Música Hola que tal gente, como estan? Yo soy Renato Binatea y bienvenidos una vez mas a Muy Random Amigos, estoy feliz, me dio ya con Saquito al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Perú Porque hoy día es la conferencia de prensa del Festival del Cine de Lima Así que vamos a escuchar la conferencia, vamos a ver si entrevistamos a algunas personas, a algunos invitados por aquí Han dicho que hay actores, hay directores, así que si quieren ver esta entrevista y un poco de esta cobertura Pues quédense conmigo, así que sin más ni más el estilo de Muy Random Pues comencemos Amigos, como estan? Estoy con Jan Franco Obrero Por favor, cuéntanos, como estas? Que tal vas a vivir este Festival del Cine? Vas a ser homenajeado? Eso dicen, estoy muy contento, realmente muy 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 contento, esto no te pasa todos los días Decía hace un rato Autoteriodista, una institución que ya es una institución, digamos que un año En el 21 años de un festival no de cualquier cosa, ha pasado mucha agua bajo el puente y de pronto la institución decide premiar un actor urbano, reconocer un actor urbano Ya ha tenido ya un cierto recorrido y de pronto estoy acá, estoy acá con ustedes, estoy acá respondiendo a estas preguntas contentos, ¿no? Todo está bueno cuando le dicen, oye vamos a recorrer tu chamba, ¿bien? Sí, excelente, cuéntame, ¿crees que es el mejor momento del cine peruano ahora? Es un muy buen momento, se está trabajando mucho, se está ampliando horizontes Todavía creo que el cine puede desarrollar más una visión más personal, más propia, más reflexiva, digamos Pero no por ello aburrida, ni mucho menos, ¿no? Creo que el cine está en una etapa de desarrollo y con un componente muy importante La generación que está haciendo ahora es una generación que ha sido usada en el mundo audiovisual ¡Bienvenidos a muy random! ¿Qué tal has vivido ahora esta conferencia? ¿Has hecho de anfitrión? Sí, feliz, yo siempre espero que ya sea oso porque vivimos nueve días de una fiesta cinematográfica Que vienen películas del extranjero, películas que han participado en grandes festivales como Canes Y tener por primera vez, tener la posibilidad de poder ver estas películas es gratificante Ya que no se están haciendo más en la cartelera Andrés Cuantanos, por favor, ¿qué tal este festival? Va a ser increíble Bien, bien, emocionado, feliz, en verdad, de que existe este festival Hace 21 años, la Universidad Católica desarrolla este festival Traiendo películas de diferentes partes del mundo Teniendo la posibilidad de conversar con grandes directores Y bueno, y celebrar el cine nacional, ¿no? Que es lo que más nos importa a todos Buenísimo, ¿tienes alguna participación especial acá en el festival? Bueno, como ves, así he venido de negros Porque, bueno, he estado contribuyendo de alguna manera el tema de la conferencia Siendo el presentador de la conferencia inicial de este festival Ya seguramente me van a invitar a presentar alguna película más adelante Pero bueno, la invitación está hecha para toda la gente que sigue aquí a mi amigo Renato A partir del 4 de agosto al 12 de agosto empieza el 21 Festival de Cine de Lima del PUC Un festival espectacular A partir del 27 de julio pueden descargarse la app del festival Y poder ver ahí qué películas se están dando, qué documentales Y escoger la que quieres, comprar tus entradas por ahí Información, entrevistas, absolutamente todo Y también puede ingresar al Facebook del Centro Cultural de la Católica Para estar enterado de todos los detalles de este festival Luis Burset, ganador del concurso de Cineplanet Ahora eres el nuevo YouTuber de Cineplanet ¿Hace cuánto nació este proyecto? El proyecto nació el 26 de junio que estrenamos el primer video en YouTube Realmente fue todo como que un loquerío porque el concurso fue solamente en paz increíble Fue por rotos realmente y nunca pensé en la prueba de tanta gente O sea, y aquí estamos, ¿no? Estamos a días, a días de estrenar 11 Machos Película dirigida por Aldo Miyashiro Con elenco de Temer está Pietro Civile, Jaison Perkovic, Vanessa Saba Junior Silva, Jaco Eskenazi En verdad tenemos un elenco de primera y estamos muy contentos Es una comedia familiar Muy divertida acerca del fútbol Que es un deporte que a muchos nos gusta Estos personajes de alguna manera se encuentran al límite La gente está feliz, mira Realmente eso es lo que nos trae el cine El cine nos une Y bueno, a celebrar el 21 Festival de Cine de Lima El Festival de Cine de Lima Del 4 al 12 de agosto Aquí en Lima, en diferentes salas, en diferentes lugares No se pierdan las extraordinarias películas que hay Y es una cita con el cine Y esa frase es importante Una sola nación y se llama cine No pueden perderse este Festival de Cine de Lima Porque va a estar increíble Hay más de 300 proyecciones Entre documentales, películas, portometrajes De verdad que estoy feliz Del 4 al 12 de agosto Ya lo dije, no pueden faltar Y amigos míos, si les gustó este video No olviden darle un like Obviamente, si les gusta mi onda Suscribirse al canal Y nada, feliz de que estén viendo este video Espero que me vayan a compartirlo Ya saben que conmigo será Hasta la próxima Yo soy Renato de Unartea Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video